Música 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 Tenía ella chiquita que nació prematura y se la ofrecía a Nazareno ¿Y el nazareno le cumplió su favor? Me la cumplió. ¿Sabes por qué le estoy pidiendo ahora? Que se hace esta guerra que tenemos entre nosotros, entre hermanos, los estudiantes, fallecidos, protestados, en esta angustia, porque haya misericordia de parte y parte, y podemos vivir en paz. Y a mí también me mataron un hijo y no me duele. Desde pequeña porque me maté en una creencia, él y yo nací enferma. Duré dos meses hospitalizada en nacer. ¿El por qué? No sabemos porque supuestamente nací con el coderón umbilical en el cuello. Porque hice una promesa de por vida y siempre estoy aquí visitándolo aquí en la iglesia. Yo no lo venía a visitar y tengo un mes en la calle. Estaba preso y me hizo una promesa y se la estoy pagando. Bueno, de verdad, le tengo fe porque le pedí con fe y bueno, se me cumplió lo que yo le pedí. De verdad, bueno, por eso le ofrecí esta promesa y bueno, se la pagaré. Y bueno, se la estamos pagando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!